Yo creo que actos como este son actos emotivos, actos de reconocimiento, actos que además se están celebrando en toda la provincia, en los 97 municipios, todos al mismo tiempo, que esta lectura del poema de Miguel Hernández en reconocimiento en ese 80 aniversario que yo creo que, bueno, sobre todo el simbolismo que tiene. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos en los que, de nuevo, una guerra azota nuestras vidas, con todas las repercusiones que tiene, aunque nos parezca que está lejana, está aquí al lado, en el centro de Europa. Y vienen, pues, por supuesto a cuenta sus palabras, este homenaje, sus sentimientos y todo el sentido de la poesía de Miguel Hernández. Además, celebrando este Día de la Provincia, vuelvo a insistir, en los 97 municipios, en esta iniciativa que puso en marcha la Diputación Provincial y que, bueno, yo creo que en tiempo récord hemos conseguido montar este acto con muchísima participación, con la participación de todos los clubes de lectura que hay aquí en la biblioteca. Y yo creo que pone en valor la labor tan bonita que se hace para promover la lectura y para, bueno, estos servicios a los ciudadanos de Linares. Les doy las gracias a todos aquellos que han colaborado, a todos aquellos que ahora están participando en esta lectura. Y yo creo que debemos de acabar, pues, eso, con un sentido homenaje a Miguel Hernández, a lo que significa, y sobre todo a su posicionamiento en contra, como hemos leído en el primer poema, en contra de estas guerras que, desde luego, no son buenas para nadie, pero sobre todo para todos aquellos que participan en ellas y que se dejan la piel y la vida en estos conflictos sin sentido.